Hola, hoy vamos a hablar de la nueva serie llamada Disjointed Esta nueva serie que salió en Netflix hace más o menos unos días Alrededor del 25 de agosto, creo que es para ser más justo La cual fue dirigida por Chuck Lure Para los que no conozcan a Chuck Lure, es el director de la famosísima serie Two and Half Men Y si no, también para los que no la vieron, la serie The Big Bang Theory En la trama encontramos a Ruth Plumablanca Feldman, traducido al español Junto con su hijo Travis, que tienen una tienda de marihuana medicinal Llamada de los cuidados alternativos de Ruth En la misma está dirigida por Ruth y el hijo socio Junto con otros cuatro empleados, Peter, Jenny, Olivia y Carter En un principio nos muestra que Travis, el hijo de Ruth Intenta expandir el negocio de consumo de cannabis A través de redes sociales como en Youtube, como en este caso Pero lo está tratando de expandir de esa manera a través de un programa Bueno, eso para que vean un inicio de lo que sería la temporada No les conté nada, aún es preferible que la vean Pero bueno, eso digamos que es solo un inicio La serie no solo se basa en la vida de Ruth y de Travis, el hijo Sino también se basa en aventuras alternativas dentro de los personajes de la misma Para ser más explícito, también nos cuenta la vida de Carter El guardia de seguridad También nos cuenta la vida de Jenny La vida de Olivia La vida de Peter De dónde vienen Y también hay personajes alternativos como Dunk y Debbie Ahora, vos me estarás preguntando ¿Quién carajos son Dunk y Debbie? Este cabrón puede ver las preguntas Exactamente Para hacer un resumen breve Dunk y Dani son una pareja Que básicamente se dedican simplemente a consumir marihuanas Y subir videos a Youtube de sus reacciones En la misma serie los hacen quedar como el típico estereotipo De fumadores de marihuana que existen en el mundo Yo solo tengo una pregunta para ti ¿Vale la pena ver esta serie? Si, realmente lo vale Porque en si no es una serie Vamos a ser claros Esto es una mini serie para los que no lo tienen sabido Esto no abarca hacer serie Debido a que esto no No cumple con un periodo de cronología Es decir, no sigue una línea de tiempo Como por ejemplo podría ser Breaking Bad Hijos de la Anarquía O bien The Walking Dead Que es básicamente Aparecen acá y siguen toda una línea de tiempo No En este programa no Directamente digamos Supongamos un ejemplo Si a alguien, no sé Lo arrestan En el siguiente capítulo Aparece de vuelta No es que muestra como está en prisión Pero bueno Es una buena mini serie para ver Acá declararlo La verdad que es algo muy humorístico Me hizo recordar mucho a viejas series que yo miraba Vamos a poner un ejemplo como El Príncipe del Rap en Bel Air Que aunque no lo crean Es una trama Nada que ver obviamente Uno tiene que ver con la Familia millonaria en Bel Air Y otro tiene que ver con una tienda en California Que se basa en vender marihuana medicinal Nada que ver las tramas Pero el modo de grabación Ese tipo de miniseries De donde están en un escenario Que pueden avanzar a dos o tres escenarios más Pero siempre abarca de lo mismo Me hace acordar mucho Si vos sos argentina Para que tengas un ejemplo Casados con hijos Sería una serie también Una miniserie También del mismo estilo ¿Estás hablando conmigo? Después en parte Hablamos de la animación Y efectos Y musicalización que tiene La verdad que la musicalización Es muy Muy buena A mi me encantó en lo principal En mi opinión Claramente fue muy buena La musicalización Y los efectos que tienen Cuando hacen las escenas psicodélicas Perdoname No es un spoiler Pero lo hay Las escenas psicodélicas Son muy bien hechas Esos efectos son muy buenos La verdad que vale la pena verlo Y bueno Si hablamos en lo que sería La ambientación Está bien La verdad que es una época moderna No tiene nada de futurista Ni viejo No Es algo moderno Digamos En la época moderna Hay celulares Hay youtube Hay internet Y demás ¿Es una serie familiar? Bajo mi punto de vista Si Es una serie familiar En si Porque no ofrece Nada de consumo Es decir No está incitando A que vos consumas marihuana Ni que te drogues Ni que las drogas son buenas Simplemente es una historia Inventada Digamos Sobre una Las personas que consumen Los amigos y demás Pero no está incitando A decir Si Consumo marihuana Si hay que fumar marihuana Hay que darle una pitada Hay que estar Todo el día No Eso no lo dice Ni tampoco Hacen Casi muy poco Uso Del lenguaje vulgar Es decir No se la pasan diciendo Coger No No pasa Quizás uno que otro insulto así Y aparte Que no ponen escenas explícitas De sexo Ni nada De que vos digas Estás sentado ahí en la mesa Y que pase tu vieja por atrás Y estén cepillando No Tampoco Es una serie muy humorística Puede tener cualquier tipo de humor Si Y es Para todo público No hay límites Bajo mi punto de vista Obviamente Quizás vos detengas el tuyo Y me vas a decir No Como un chico de 8 años Se está viendo como fumas marihuana Es mi punto de vista Contra el suyo Haga lo que quieran Yo no me hago responsable Pero para mí No tiene ninguna limitación Y con eso Me despido La verdad Les agradezco de todo corazón Por haber estado Y nos vemos Chao Chau Chau Bo got no Bo Bo ¡Gracias!